Yeah, Diego Avaro 009, vengo rapeandoles, para ustedes Voy empezando en este mundo, en cuestión de minutos y segundos Expresión independiente, la que sale por mi boca y dientes De corazón todo lo que digo en esta canción Siempre orgulloso de mi país Honduras de corazón Soy estudiante que ha descubierto el arte de cantarte y rapearte Ánimo a todos, tenemos la vida por delante A mis 17 años, y pongo mi estandarte Para darte rapuro, con la fuerza de Dios Siempre seguro, voy a conquistar el mundo Oh, oh, yeah Mi expresión, como una tormenta, letra se te alimenta El día comenzó, comenzó un arrollador Los minutos pasan como el sonido de un tambor Y cuando me doy cuenta, veo el reloj a zonas 7 y 30 Me apresuro, salgo seguro y no lo dudo Que que se meta conmigo lo voy a dejar Juco, renco, todo penco El segundo, llego al centro de estudio Sí, mis amigos, mis mayores enemigos Me sirven de abrigo ante la terpesta y el frío Oh, oh, lo que yo pronuncio No es mentira, es la realidad de la vida Ah, ah, ah Vida que te da y que te quita Te golpea y te reanima Te noquea y te da la mano para que siga Adelante, con postura de magnate Gigante, con experiencia Excelente, pero extenuante Acá en Honduras es difícil Más que eres pobre te golpea la crisis Como gotas que caen del cielo Mis palabras son Como gotas que caen del cielo A gran velocidad, los pinches corruptos No conocen la piedad ante la sociedad Y así van a los más pobres y olvidados Consecuencias, el crimen y la violencia En este país son pocos los que piensan En hacer conciencia Como gotas que caen del cielo Mis palabras son Como gotas que caen del cielo Si tuveo, yo me vuelo y me cuelo Por tus oídos, un efecto que los deja ido Yeah, mi voz es nueva Cero la aprobación de mis ideas Para que vea Capete, la escuela, por donde sea Como gotas que caen del cielo Mis palabras son Como gotas que caen del cielo Yeah, mi palabra se reanima Sonan en los barrios, colonias y avenidas Buenos Aires, barrio El Bosque Punto Caliente Para toda esa gente Las delicias El Ligo, la Empedrada La Cueva, los Tubos La Leona, la Fuente Y Bambú El Dogo, Arcado, Calle 8 Barrio Pino La Pista El Redondel, El Edén El Pikachu, el Japón La Cruz, la Torre Y Los Más Barrios y Colonia Que no conozco en esta ceremonia Un saludo y no lo dudo Que de ustedes estén del respaldo seguro De Ucigalpa Como hay abuela No hay pedo Ya conozco todos esos senderos Gracias por tu atención Gabriel de Corazones Escribe esta canción Como botas que caen del cielo Mis palabras son Como botas que caen del cielo Llego sin previo aviso A mojar a todos los indecisos Llego sin aviso Y me vuelvo a escubridizo Para llegar a ti en el momento preciso Yeah Los agarros de sorpresa Ja, ja, ja En tres minutos es suficiente Para cantarte y ponerte en ambiente Ja Y un agarros 009 Implementando nuevos niveles Gracias por ver el video